Música Mi nombre es César Augusto Rojas Tejada, soy archivista egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en alta gerencia y estudiante de tercer semestre de maestría en administración. Docente de cátedra para la Universidad de Antioquia, líder del proceso de gestión documental de la hidroeléctrica y tuango. Soy dueño de una empresa que se llama CSD Consultorías y Servicios Documentales, la cual se dedica a la comercialización y venta de productos y servicios asociados a la gestión documental y a los archivos y articulando hoy en día el componente tecnológico a través de un software de gestión de información que lleva por nombre Fénix. Bueno, desde mi experiencia como archivista, la organización del nuevo siglo es una organización en constante cambio, que le apunta mucho al desarrollo sostenible, que le apunta mucho hoy en día también a todo el desarrollo y la inclusión social, pero sobre todo a la globalización, porque hoy en día las organizaciones las podemos tener a un clic sin importar el lugar en el que se encuentren. Entonces ese constante cambio, pero sobre todo ese acercamiento que tenemos hoy en día, ha traído inmersos unos retos que digamos son bien complejos y es que el ser humano no está preparado para esa gestión del cambio, sobre todo porque hoy en día se da muy rápido. Entonces digamos que ese es uno de los retos mayores y más el cambio asociado no solo al tema de los procesos, sino al tema de la gestión del talento humano, ya que las organizaciones están basadas en personas, entonces es ahí donde más fuerza debía hacer la organización para poder que cumpla como con las exigencias que tiene hoy en día. Porque hoy lo que es la fuerza laboral, que es esta nueva generación de millennials, sin contar pues los que vienen atrás, es una generación que las apuestas ya no están dadas a estar vinculadas en una organización y jubilarse, sino que tienen el mundo al alcance de sus manos, entonces piensan en trabajos y en organizaciones que les permitan tener un dinamismo y un cambio constante. Entonces digamos que ese es como uno de los retos principales allí, cómo encantar también dentro de todo este movimiento que se da a nivel mundial para que el talento humano pueda estar por más tiempo en la organización. Teóricamente podríamos decir que la archivística es igual, porque sus bases siguen siendo los mismos principios, ¿cierto? Pero en el tema ya de la operación como tal o el desarrollo ya de la técnica o la puesta en marcha de esas teorías se ha cambiado bastante. Y digamos que uno de los elementos que más ha influido en esos cambios sin duda alguna ha sido el tema de la tecnología y el avance tecnológico tan grande y tan rápido que se tiene hoy en día en las organizaciones. Mientras que la archivística se pensaba hace algunos años en conservar y administrar documentos solo en soporte, en papel, hoy en día el archivista debe estar en la capacidad de tener una visión tan holística en la organización que le permita adicionalmente a conservar y administrar esos documentos físicos, a pensar en toda la producción de información digital. Que si fuéramos a hacer un comparativo en volúmenes, sin duda alguna la digital ha tomado mucha más fuerza y tiene unos cambios constantes no solo desde los soportes, sino la forma en cómo se administra, cómo se maneja, la forma en cómo hoy se toman decisiones que deben ser decisiones más rápidas y en tiempo real, ha sido lo que ha ido transformando mucho la profesión. Entonces digamos que pensar que la archivística no ha cambiado, podríamos decir que quien lo piense le estaría poniendo una barrera a ese cambio, porque solamente tenemos que mirar que hoy en día nuestras vidas se mueven a través de aplicaciones de celular, las redes sociales, las cuentas bancarias, toda nuestra vida se encuentra ahí, sigue siendo información dispuesta de otra forma distinta y esa cantidad de información y de volumen tan constante que se produce día a día, también debe ser el archivista quien estratégicamente piensa en cómo administrar y gestionar adecuadamente la misma para beneficio obviamente de la organización alineada a la estrategia de la entidad como tal. Bueno, los archivos y la gestión documental hoy enfrentan muchos retos, porque si entendemos la innovación como cambios que pretenden mejorar procesos o proyectos que impactan en la organización, digamos que los archivos y la gestión documental tienen que estar reinventándose constantemente. Es decir, no podemos pensar que con solo organizar el archivo y elaborar unos instrumentos archivísticos que están reglamentados por ley es ya como la panacea o lo último que se podrá hacer en la organización. Hay que pensar sin duda alguna cómo esa transversalidad de la información hay que gestionarlo oportunamente para poder que la organización tenga los elementos suficientes para tomar decisiones estratégicas. Eso es digamos que uno de los retos principales, aunque hay otros asociados al profesional como tal, y es que el profesional también debe estar en la capacidad de cambiar constantemente y adaptarse para poder pensar cómo hoy su puesto dentro de la organización, siendo responsable de la gestión documental, va a impactar positivamente en la misma. Además de todo el tema de trabajo articulado, no debemos pensar que como profesión se trabaje en islas, sino que se trabaje de forma articulada para que esto le fortaleza a todo este cuento de la gestión documental y los archivos. Pero uno de los retos mayores también, o uno de los que digamos como para concluir este asunto, es sin duda alguna la gestión del cambio, porque es de alguna u otra manera lo que va a permitir la innovación dentro de la organización. Entonces el llamado y la invitación es a cambiar y a entender que se pueden hacer cosas que verdaderamente impacten la organización desde los archivos y la gestión documental.